Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Muy buenas noches. Bienvenidos a El Resumen Noticias. Estamos arrancando la semana con la información. ¿Cómo te va, Cass? Buenas noches. Muy bien, buenas noches, Kike. Como siempre, un placer acompañarte. El placer de todas las noches de estar acompañando en estos últimos minutos del día a la audiencia de Telefuturo. Tenemos, como bien decías, mucha información para compartir, así que arrancamos ya nomás con eso. Un joven de 19 años fue asesinado de una apuñalada este lunes, tras aparentemente ser despojado de su teléfono celular. Esto ocurrió en Fernando de la Mora, Departamento Central. El hecho se dio a conocer este lunes y dos hombres ya fueron detenidos por el homicidio ocurrido en el barrio Santa Ana de Fernando de la Mora. Y la víctima fue identificada como Ángel Ojeda, de 19 años, quien habría sufrido el robo de su celular por parte de un vecino. De acuerdo con el informe, el sospechoso se llama Néstor Suárez. El hombre habría despojado al joven de su aparato telefónico y posteriormente le aplicó una apuñalada a la altura del corazón. El supuesto autor del hecho huyó del lugar y se refugió en la casa de otro vecino, donde este lunes fue detenido por la Policía Nacional. Otra persona también fue capturado por el caso. No obstante, aún no se dio a conocer su identidad. Efectivos policiales y agentes del Ministerio Público se encuentran en el lugar para obtener mayor información. Según el testigo, que esta persona detenía, autor confeso, llega hasta el lugar y le pide que le dé su teléfono celular y dinero, pero la víctima no tenía dinero y antes de entregar el celular se resiste y al resistirse esta persona, el supuesto autor, le da una tocada en el corazón con un arma blanca. Él fue quien le ocultó. Y aparte de eso, el autor mencionó que el arma blanca está en un lugar que fue levantado por criminalísticos, el arma homicida, en este caso un cuchillo. Familiares de una joven madre de 21 años denunciaron este lunes que la mujer se encuentra desaparecida desde hace varios días y no saben nada de ella. Sospechan que su pareja tendría algo que ver con esa situación. Se trata de una joven identificada como Dayana Espinosa, de 21 años, quien según sus familiares desapareció el pasado viernes en el barrio Santa Librada de J. Augusto Saldívar. El padre de la mujer, Ignacio Espinosa, explicó que ya se hizo la denuncia ante la comisaría local y la fiscalía, pero hasta el momento no tienen mayores datos sobre el paradero de su hija. Asimismo, explicó que la joven vivía en la ciudad de Itá, pero la semana pasada estuvo por la ciudad de J. Augusto Saldívar, junto con su hija, cuando la dejó para ir a trabajar el pasado viernes. Señaló que lo último que saben es que salió con su compañero de trabajo, quien les manifestó que la misma se había subido en un vehículo y ya no supo nada más de ella. También comentó que sospechan que la pareja de su hija sería el responsable. El hombre fue detenido días atrás por hallarse algunos elementos de su vivienda, como rastros de sangre, en un pantalón y en una fotografía de la mujer. No obstante, fue liberado nuevamente, según explicó el padre de la joven. Los familiares de la joven esperan que la policía y la fiscalía puedan ubicar a la mujer y temen que haya sido víctima de algún suceso fatal. Aún me hago verla y raro, ahora es el comportamiento. Aurengo, no nos voy a ella, prácticamente se sé, pero o levantan o allá la duda, porque allá hay comportamiento. Aurengo, no nos voy a hacer la parada de la jera, no nos voy a ir a la jera, no nos voy a ir a la jera. De que a tu ingo, a ver, o puma, a mi yuque, la compañera, no nos voy a ir a la jera, no nos voy a ir a la jera. El hecho se registró en la medianoche del domingo en segunda línea Cantera Boca, compañía del distrito de Caguazú. Los delincuentes utilizaron un tronco de rollo de madera para vencer la resistencia de la puerta. Tras cuatro horas de búsqueda, el botín consistió en 15 millones de guaraníes en efectivo, joyas varias de oro y plata, además de tres aparatos celulares de alta gama, propiedad de la víctima Aurora Duarte Salinas. Los autores, cuatro personas de sexo masculino con pasamontañas y armas de fuego en mano, presumiblemente escopeta, abandonaron el lugar alrededor de las cuatro de la madrugada, encerrando a todos los integrantes de la familia en una habitación, incluyendo a una mujer de 98 años que perdió 15 millones de guaraníes producto de su ahorro. Llevó dinero en efectivo, aproximadamente 15 millones. Y llevó también joyas, oro, plata y la mayor parte del dinero que llevó fue el ahorro de la abuela. Su cobro de la tercera edad que teníamos bien guardaditos y por ahí ella necesitaba. Todos llevaron queso, el vino, inclusive estaban comiendo dulce, dulce de leche y todo ahí en el comedor había sido. Mientras nosotros nos quedamos encerrados en la habitación de Mampa.